Una fase definitiva, tenemos en cuenta el trabajo de Copa también, que los últimos dos partidos de Copa fueron fundamentales para estar ahí peleando y ya en su momento se va a entrar el partido con Corinthians, que no lo perdemos de vista, para así tener las posibilidades muy altas de estar en la otra fase. Julián, pospartido, ¿cómo está el ánimo del grupo después de una semana tan difícil? ¿Qué se dijeron en el camerino? ¿Cómo están los ánimos de los jugadores? A ver, con todo respeto te digo, si me hablas por el tema que de pronto causó revuelo, por decirlo así, es algo que ya lo pasamos. Nosotros somos empleados del equipo, tenemos que hacer nuestro trabajo dentro de la caucha, aunque no te niego que la parte del grupo, lo que no se ve en la cancha es importante para nosotros también, es un tema que quedó atrás, pero el ánimo siempre ha estado arriba. En su momento fue algo incómodo, pero bueno, gracias a Dios, hoy dimos un paso importante, era fundamental ganar, y lo hicimos, estamos contentos por eso, pero ya pensando en lo que es Huila. Precisamente, un concepto, ¿qué opinión le merece el Atlético Huila? Sabemos que es un equipo joven, pero pues ha sacado adelante los partidos y pues está ahí también la pelea. El mismo concepto y el mismo respeto por todos los rivales, para nosotros de pronto no es tan importante el rival que vamos a enfrentar, sino lo que tenemos que hacer, y más en casa. Siempre vemos los partidos en casa como tres puntos, con respeto te lo digo, sin que me sobre nada lo digo porque es algo que uno visualiza, es algo que uno tiene que tener claro para salir a hacerlo. Gracias a Dios y por fortuna en los últimos años es algo que ha dado resultado, y nada, seguimos con la misma mentalidad, solo pensamos en lo que es en sí el partido y en los tres puntos que hay que buscar por todos los medios ganar. Y finalmente, en lo personal, Juliana Chico, ¿cómo está después de la lesión? ¿Vuelve a tener ya competencia? ¿Cómo se sintió hoy en el partido? Bueno, primero que todo, feliz de estar otra vez con mis compañeros, aunque es una lesión corta, de pocos días. Te puedo decir que soy un apasionado del fútbol y esos pocos días para mí siempre son difíciles, pero bueno, gracias a Dios que estoy con mis compañeros, hoy tuve la oportunidad de actuar, siempre presto a lo que sea en beneficio para el equipo. Hoy me tocó cubrir una posición por una situación que se dio en el intermedio del partido, y bueno, normalmente contento, tratando de estar al 100% lo más rápido posible.